Hola Manuel, ¿qué tal? El abrazo para ti, el gusto estar nuevamente contigo. El abrazo para todos los siguientes de exitosa. La sacó barata, Perú, consiguió un punto que es lo más resaltable de esta visita a Paraguay gracias a San Pedro Galece una vez más y a Los Palos también que nos salvaron. Tuvo un mal rendimiento en el primer tiempo de la selección peruana, fue sobrepasado por Paraguay, tanto es así que generaron la escucha en Paraguay. Pero igual, en base a físico, en base a fibra rápida, en base a rica, a dinámica, nos superaron los paraguayos. A Dios, gracias, no estuvieron finos en cuanto a definición, las figuras como Almirón, como Ramón Sosa, que es el que hizo que está a víncula. La verdad que gracias a Dios que no estuvieron finos y que tenemos un arquero de jerarquía mundial. Cierto, es verdad. Juan Pablo Torres ha estado con nosotros en nuestra secuencia deportiva en Éxitos. Un abrazo, Juan Pablo, muchísimas gracias. Estamos atentos hoy a las 2 de la tarde al programa de Éxitos a Deporte.